chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título el día de hoy veremos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar hablando de nuevos eventos o próximos eventos que vamos a tener disponible para free fire latán ustedes bien lo saben chicos que tenemos esta temática de la colaboración con devil my cream así que faltan varios eventos por estar saliendo en este vídeo yo ya les tengo lo que sería información de algunos de estos y más o menos cómo van a estar funcionando junto con esto vamos a estar hablando un poquito también referentes sobre recompensas gratis primero que todo bien antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente y activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire ahora chicos pasando con lo que sería la información como primera novedad actualmente como se los dije al inicio chicos tenemos disponible varios eventos con esta temática de devil my creep que de hecho chicos el día de hoy llegó lo que sería la ruleta mágica listos para rockear una animación de entrada bastante fácil y si ustedes no pudieron conseguirla en su tiempo por acá nuevamente van a tener lo que sería la posibilidad de estarla obteniendo al igual de eso tenemos disponible lo que sería la torre de dante donde nos traen diferentes recompensas también con lo que sería esta temática como no sería el emote colapso que es que anteriormente estaba gratis por crea tu mapa y ya lo estuvieron poniendo por ahí al igual de esto tenemos disponible lo que sería la motocicleta chicos también con esta temática de devil my creep y por último tenemos el paquete de dante que obviamente ustedes ya lo deben de conocer donde nos dan lo que sería el paquete y al igual de esto lo que sería el transformador de apariencias para convertirnos en esta forma demoníaca para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta por ahí pero aparte de esto tenemos más eventos que van a estar llegando para el transcurrir de esta semana y el primero de estos eventos chicos rápidamente por acá les paso a especificar lo que sería el banner oficial porque yo lo pude estar obteniendo directamente desde los archivos del juego donde nos especifican una ruleta de tokens con la temática del paquete en boni y borí algo así es que se llama que serían las doble usp chicos obviamente van a estar llegando en esta ruleta de tokens y al igual de eso nos especifican lo que sería este mote que también es con la temática de devil my creep actualmente chicos la ruleta de tokens nos especifican que para nosotros conseguir la doble usp vamos a necesitar obviamente lo que serían estos tokens de acá que más adelante lo estaremos viendo el igual de eso si queremos estar obteniendo lo que sería el emote vamos a necesitar de estos otros dos tokens obviamente en conjunto creo que puedan ser unos dos o tres de cada uno para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta el evento va a estar llegando el 6 hasta el 14 de septiembre o sea que este evento lo vamos a tener disponible el día miércoles de esta semana para lo que sería nuestro servidor actualmente chicos yo me encargado por acá de conseguirles estas recompensas de pronto para las personas que no las conozcan ese sería más o menos el token necesario tenemos el sacra sangriento obviamente si nos vamos a lo que sería el banner este sería el token necesario para estar obteniendo lo que sería la doble usp y obviamente si nosotros combinamos este token y al igual de eso lo que sería este otro token vamos a estar obteniendo lo que sería el emote según lo que nos especifican por acá para que más o menos ustedes lo vean por ahí obviamente si ustedes quieren conseguir lo que sería el emote aparte de esto posiblemente estén llegando muchas más recompensas pero de momento tenemos confirmado lo que sería la doble usp por acá la podemos estar viendo que de hecho el paquete contiene las doble usp o si ustedes quieren una individual por acá también la vamos a poder estar viendo está bastante facilita también tiene más diseño de una de ser igual pero bueno no se especifican usp para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta por ahí junto con esto el emote creo que yo lo tengo disponible por acá en mi cuenta efectivamente por acá lo podemos estar viendo chicos yo ya lo adquirí en el entonces obviamente donde estuvo llegando esto para que más o menos ustedes lo vean por ahí creo que está bastante bien lo que sería esto quiero que ustedes me comenten acá abajo si van a estar gastando diamantes en lo que sería este evento obviamente muchos de ustedes me estaban preguntando por esto entonces acá les traigo lo que sería la información de forma anticipada obviamente en estos momentos sé que muchos de ustedes también se deben estar preguntando santi cómo va a estar llegando lo que sería el aspecto de enero porque también es un aspecto que estaría haciendo falta obviamente para que esté llegando en nuestro servidor actualmente chicos quiero decirles obviamente que pues este aspecto enero si lo vamos a tener disponible para esta semana y de hecho va a estar llegando para la fecha del 7 o sea más o menos creo que es para el jueves o viernes que va a estar llegando del 7 al 8 lo vamos a tener disponible obviamente actualmente chicos este paquete de enero se tiene previsto directamente desde los archivos del juego de que va a estar llegando en una ruleta de la suerte actualmente para las personas que no conozcan este evento por ahí les estaré dejando un cliccito para que tomen en cuenta esto es el evento que se tiene previsto obviamente según en el servidor del atán obviamente pues este si no les tengo la información 100% completa porque actualmente no se ha liberado lo que sería el banner pero si en las próximas horas o en los próximos días antes de que llegue la agenda semanal se está liberando este evento obviamente yo se los voy a estar trayendo a ustedes de forma anticipada para que estén informados pero igualmente pasárselos a notificar y de hecho este aspecto de enero sería el único aspecto que nos estaría haciendo falta para estar finalizando lo que sería la colaboración por acá lo podemos estar viendo obviamente sus diferentes partes este aspecto también está bastante facherito por acá tenemos esta mac 10 que llegó con la misma referencia de esta colaboración pero no sé si voy a estar llegando con el aspecto enero o la están implementando en una mac 10 de la suerte como siempre nos han implementado lo que sería esta temática igualmente vamos a estar en lo que sería la espera junto con esto chicos y hablando un poquito referente sobre recompensas gratis de momento estos serían los únicos eventos que tenemos confirmados para esta semana obviamente el aspecto de enero que puede estar llegando una ruleta de la suerte o al igual de esto lo que sería pues el evento este ruleta de tokens como más o menos lo pueden ver por acá para estar obteniendo lo que serían estas dos recompensas hablando un poquito referente sobre recompensas gratis que he hecho el día de hoy tenemos algunas recompensas gratis como lo sería el ataque vengativo que por nosotros estar eliminando 20 enemigos en total vamos a estar obteniendo lo que serían las recompensas actualmente chicos este evento es bastante fácil de completar si ustedes se van a lo que sería una partida en el modo de juego rey a kimbo ese se lo recomiendo chicos porque obviamente ustedes ya saben que este es el que primero complete 30 eliminaciones va a estar obteniendo lo que sería la victoria y creo que yo lo puede completar en una sola partida hacer 20 kills en este modo es bastante fácil entonces se lo recomiendo que lo hagan ahí actualmente yo ya lo he completado y de hecho vamos a estar reclamando todas estas recompensas por acá rápidamente porque si están bastantes bien a ver vamos a reclamar todo esto por acá los toques nos sirven muchísimo obviamente para estar intercambiando en la tienda del cazador por si ustedes aún no completan esto a uno de hecho por acá también tenemos las misiones así que vamos a reclamar todo esto rápidamente por acá a ver vamos a reclamarlo recuerden que por día nos dan 15 estos tokens para que más o menos ustedes lo vean por ahí chicos a ver actualmente tenemos 80 ya podemos estar intercambiando varias cositas yo lo voy a estar dejando por ahí de pronto para reclamarlo en otro vídeo al igual de esto chicos según el calendario de eventos para el día 6 vamos a tener escuadra de cazadores que actualmente yo he encontrado lo que sería el banner de este evento y por ahí se los paso a especificar nos especifican escuadra de cazadores del 6 al 8 de septiembre por estar infringiendo daño vamos a estar obteniendo personajes por días obviamente pues no se vaya a quedar pobre garena con este mega evento que nos está trayendo por personajes por días al menos permanente creo que valía un poquito más la pena al igual de esto nos dicen que por jugar dos partidas con nadie vamos a estar obteniendo el resto de las recompensas que serían 5 paquetes de estos de editamento tenemos 20 tokens y al igual de esto lo que sería la boina naranja que actualmente también se las he conseguido por acá y rápidamente se las voy a pasar a especificar para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta por acá tenemos lo que sería la boina está bastante facherita ahí está más o menos para que ustedes vean qué opinan referente sobre esto una recompensa bastante sencillita pero creo que vale la pena estarla obteniendo al igual de esto nos especifican disparo demoníaco del 8 al 12 de septiembre para estar obteniendo estas dos recompensas que rápidamente por ahí también les paso a especificar lo que sería el banner oficial nos especifican lo mismo pero nos dicen en la misión que por nosotros estar obteniendo 5 bujas en total vamos a estar obteniendo los 40 tokens y al igual de esto lo que sería el casquito que rápidamente también se los estaré pasando a especificar por acá para que más o menos ustedes tomen en cuenta lo que sería esto este sería más o menos el casquito se ve bastante facherito si quiero decírselos obviamente me gusta lo que sería la temática al menos se están cambiando un poquito lo que serían las recompensas al igual de esto chicos y volviendo en el calendario de evento nos especifican inicio de sesión del 9 al 10 de septiembre que también he encontrado el banner y nos especifican prácticamente lo mismo para estar obteniendo lo que sería pues este paracaídas que rápidamente también por acá se los paso a especificar vamos a mirarlo por acá rápidamente este sería más o menos el paracaídas que vamos a estar obteniendo completamente gratis por estar iniciando sesión y por último chicos tenemos dos eventos que sería devorador de oro que por ahí rápidamente también les paso a especificar lo que sería el banner oficial donde nos especifican chicos inicia sesión cinco días para estar obteniendo 2.500 de oro obviamente cada día nos van a estar repartiendo este oro hasta estar completando lo que serían los 2.500 para que más o menos ustedes lo vean por ahí y ya por último tendríamos disponible abismo embrujado del 11 al 17 para estar obteniendo estas recompensas de por acá de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del vídeo les paso a especificar dos eventos bastante buenos que van a esto les paso a especificar algunas de las recompensas gratis ya saben nuevamente chicos si el vídeo se les gustó apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se esperan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire un saludo